Música y 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 para el baile siempre rojo ando con mi gente siempre rojo para estar en casa siempre rojo salgo a la vereda siempre rojo para mi gente siempre rojo para estar en casa siempre rojo ¡Oh! Y la actitud ya chocopop, 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 chocopop. Chocopop, chocopop, chocopop. Lo besan y se papean, al lado dispara como pistola. Pule, 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 chocopop, chocopop. Comi, chocopop, y dentro de ella todo. Ella agarra el celular y abre el TikTok. Busca la mejor canción, y ahí estoy yo. Ahora ponte en posición, te perreo, y a la cuenta de tres, dos. Una mano pa' ti, 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 ti. ¡Suscríbete al canal!